Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar cómo darle una segunda oportunidad a esa computadora o notebook que te funciona lenta de una manera muy sencilla. Simplemente instalando una unidad en estado sólido, como esta que tengo acá. Los requisitos para ejecutar aplicaciones y juegos son cada vez mayores, sin embargo hay un factor que no siempre he tenido en cuenta o muchas veces he dejado en segundo lugar. Cambiar el disco duro magnético que todos conocemos por una unidad en estado sólido o un SSD. Y este video no te va a servir solo para computadoras o notebook adquiridas hace muchos años, sino también para nuevos modelos como esta que tengo acá, la Acer Nitro 5, una notebook para gaming. Esta notebook en particular es una bastante nueva, viene con una placa de video Nvidia dedicada para videojuegos, un procesador de última generación, tiene bastante memoria RAM. Que por cierto, si no lo viste, te invito a mirar el review, lo voy a dejar acá arriba a modo de tarjeta. Pero así todo sigue trabándose el juego, no nos da esos FPS que necesitamos dentro del juego, se traba el sistema operativo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, simplemente porque de fábrica trae un disco duro magnético que nos hace justamente ese cuello de botella. En la práctica notas que algo está funcionando mal. La diferencia de una notebook o una PC moderna con alguna que tenga ya algunos años, es que en las más antiguas vas a tener que reemplazar ese disco duro, y en las más modernas ya viene preparado para agregar un disco extra a ese que viene incorporado. Algunas te permiten, como en el caso de esta, incluir hasta dos unidades de almacenamiento extras a la principal. Si podés agregar una segunda unidad SSD, en el caso del gaming, si querés tener una muy buena velocidad para juegos, instalás en la SSD nueva el sistema operativo, instalás los juegos y dejas el disco magnético o el disco que viene de fábrica directamente para, si tenés el office, guardar videos, imágenes, música, todo eso, lo podés grabar en el magnético que no necesitan tal vez tanta velocidad. Igualmente, si querés saber más sobre este tema, diferencias que hay de velocidad o diferencias de hardware entre una unidad HDD y un SSD, hay un video que hice hace un tiempito donde me explayo más sobre este tema, te lo voy a dejar aquí arriba en formato tarjeta. Las unidades SSD vienen en distintos formatos y velocidades. Una de las tecnologías más nuevas y rápidas son las del tipo M.2 PSI Express, como esta que tengo acá. Esta unidad SSD tiene un espacio de almacenamiento de hasta 500 GB y nos va a permitir agregarla a la notebook sin la necesidad de quitar el disco duro anterior. Si te interesa adquirir o conocer más características de esta unidad que voy a instalar en la computadora ahora en unos segundos, bueno, te dejo en la descripción de este video los enlaces correspondientes a Amazon. El proceso de instalar la unidad SSD es relativamente muy sencillo y lo voy a hacer acá con ustedes en esta notebook. Eso sí, de marca en marca puede variar un poquito el procedimiento, pero en su mayoría debes retirar todos los tornillos de la parte trasera, la cual nos permitirá retirar la tapa posterior para darnos acceso a todos los componentes de la computadora. Para este paso te recomiendo que te ayudes con una tarjeta del tipo tarjeta de crédito para no dañar los plásticos. Una vez abierta nos vamos a encontrar con el disco duro de fábrica, el cual si no tenés más espacio para una segunda unidad, lo reemplazás por un disco SSD del tipo 2,5 y listo, quitás tu disco magnético y pones este SSD. Te voy a dar simplemente dos consejos. Uno, revisa bien cuál de los dos slots es el más rápido y acepta la tecnología de tu memoria de almacenamiento, ya que podría ser PCI Express, pero también podría ser M.2 SATA. Y el segundo consejo es como precaución extra si querés podés desconectar la batería para trabajar tranquilo. Insertamos la tarjeta SSD y volvemos a cerrar todo con mucho cuidado. Una vez finalizado encendemos la computadora e ingresamos a la BIOS, al setup de la máquina para ver si tomó esa unidad y si hay que habilitarla, tocar alguna configuración, generalmente ya se configura automáticamente, pero bueno, conviene ingresar con F2 o suprimir, depende de la computadora, chequear que esté habilitado y nos sacamos la duda. Luego ingresamos a Windows como hacemos siempre, dejamos cargar el sistema operativo y desde el explorador de archivos ya vamos a ver que nos aparece esa segunda unidad. Ahora si querés saber cómo clonar tu sistema operativo actual de la unidad magnética, pasarlo a esta nueva SSD para no tener que reinstalar Windows, bueno, suscribirte, hacerle clic a la campanita, así YouTube te avisa cuando subo el próximo video que va a ser el proceso de clonado de la unidad y vas a ver cómo toda la información pasa al nuevo SSD sin la necesidad de andar copiando ni instalar de nuevo el sistema operativo. Ahora todas las aplicaciones o videojuegos que instales en esta unidad vas a ver que cargan muchísimo más rápido y vas a notar cómo el sistema en general trabaja muchísimo más relajado. Como te comentaba en el video que te dejé en la tarjeta las diferencias que hay entre la HDD y SSD, podés pasar de tener un sistema operativo que carga en 1 minuto 30 segundos que pase a cargar en apenas 15-20 segundos. Acordate de suscribirte, así ves cómo clono el sistema operativo. Yo soy Cabra y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!